Y es un placer para nosotros estar recibiendo a Manuel Ardao, el mejor jugador de la Superliga Americana de Rugby, Peñarol campeón, le ganó a Selkman de Chile y realmente es un placer tenerte aquí con nosotros, Manuel, gracias. No, muchas gracias por invitarme. La cara un poco todavía, gajes del oficio, decías. No fue al teatro, viste, no fue el tipo, fue... No, es parte de... Acostumbrado ya a recibir ese tipo de golpes. Sí, juego de chico, así que la verdad es bastante acostumbrado a lo que es terminar con raspones. ¿Pero te acordás de ese golpe en sí, concreto? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo fue? Yo me tiro a pescar una pelota y el juez medio que pita el final de la jugada y yo antes de volverla a un chileno que tiene el afán de sacarme rápido y tener la pelota rápida porque era para ellos, se me tira medio que de costado y con el hombro me entra medio en la cara y tal. Sí, sí, pasa, pasa. Supongo yo la verdad no me di cuenta en el momento de tocarme y estar raspado o cortado, pero fue justo en el lugar donde me golpeó, así que supongo que fue así. Manuel, 23 años, pero una carrera bastante larga en cuanto a competencia. Sí, porque dijo juego de chico pero tiene 23. Juego de chico, 23, ¿no? Sí, sí, verdad. Mundial sub-20, Mundial 7, Mundial Japón, ahora campeón de la Superliga Americana. Hablemos igual de todas maneras de este torneo en particular. ¿Qué significa una Superliga Americana para alguien que no tiene idea de rugby? ¿Qué valor tiene este torneo? ¿Cómo fue conseguirlo para Peñarol? La Superliga a nivel regional, si lo quiero comparar con el fútbol, vendría a ser la Libertadores. A nivel de la región es el único torneo profesional que hay y en donde cada unión, o lo que vendría a ser la AUF, en nuestro caso la URU, presenta un equipo. Uruguay tiene a Peñarol, Chile tiene a Selignam, como decías vos, Argentina tiene a Juaguares y cada unión con su equipo. Y disputamos seis equipos, una fase regular y de vuelta y de ahí playoff, semifinal y final. Creo que la forma más fácil de explicarlo es compararlo con el Libertadores. Entonces la importancia que tiene a nivel regional es tremenda y para nosotros es confirmar que el trabajo que venimos haciendo hace muchos años y de cara al Mundial que tenemos el año que viene está dando sus frutos y está pagando. Totalmente, porque es Peñarol pero es un poco el momento del rugby también en Uruguay, de cómo se ha posicionado a nivel sudamericano, a nivel de... Yo le nombraba algunas participaciones en Mundiales y con buenos resultados, la victoria que todos recordamos contra Fiji, etc. Sí, yo creo que el rugby uruguayo viene haciendo un buen trabajo, como decía recién, y viene dando que hablar y venimos teniendo resultados que a fin de cuentas es lo que hace más popular. Si no tenés resultados, por ahí capaz que pasa desapercibido. Y venimos trabajando bien y creo que por eso se le puede llegar a dar como el momento del rugby. Peñarol creo que tiene un gran impacto en eso, en lo que es la popularidad por la institución. Creo que le da mucha más salida a lo que es la Superliga. Con muchos jugadores de la selección también, ¿no? Sí, y claro, eso iba a decir, la base es más o menos la selección. Más allá de los que juegan en Europa, que tienen sus clubes en Europa, es más o menos lo mismo. Jugar en Teros o jugar en Peñarol, salvando las diferencias de los que juegan en Europa, es casi lo mismo. Entonces, es como que mismo todo el mismo proceso y no es capaz como en el fútbol, que es jugar por un club y venir y juntarse con gente totalmente distinta, que juega por el resto del mundo, para jugar por la selección. Y en ese sentido, la final fue con Selnam y conversábamos recién antes de cámaras, que mientras vemos imágenes de esta Superliga, que hay una especie de rivalidad, más bien para hablar en términos generales, se ha generado cierta paridad con Chile, que de repente antes, y en particular con Selnam, en este caso que es la franquicia, que antes de repente no existía, con Argentina posicionándose en la cima a nivel continental, hace mucho tiempo ya, pero con Chile ahora remontando un poco, además con Uruguay también desarrollándose, con una especie de competencia ahí bastante marcada. Sí, creo que la cantidad de partidos que jugamos en contra a lo largo de los años es lo que da ese sentido de clásico por ahí, y se vive como tal. La realidad es que los partidos son muy friccionados, hay bastante pica, por decirlo de alguna manera, y Chile creo que viene haciendo un tremendo trabajo, nosotros creo también, entonces, como que está la pulsea a ver quién se queda con el segundo puesto a nivel de países por debajo de Argentina. Por eso creo que se lo puede tomar como un clásico, y en las franquicias, al ser bastante más parejo, y nosotros no tenemos los jugadores que juegan en Europa por ahí... Que son 12, más o menos. Sí, más o menos, sí, se hace mucho más parejo. Entonces creo que eso es lo que le da el... Ahí veíamos algunas imágenes tuyas. ¿Por qué considerás que el rugby uruguayo de repente ha mejorado en este último tiempo, o logra esa mejoría? Vos mencionabas la selección, la base de Peñarol, etcétera. Ahora, ¿incide la competencia local? Incide que a nivel de... Siempre hablamos de lo importante que es tener el deporte inmerso en la educación, y que hay deportes como el rugby, como el handball, como el hockey, que tienen cierta competencia interna de colegios, y que eso de repente puede beneficiar. ¿Vos qué considerás? Sí, con respecto a los colegios, creo que los colegios le dan una base bastante amplia al deporte. Desde chiquitos, en mi caso, desde chiquitos se te enseña el rugby, entonces vos ya nacés, ya creces, perdón, aprendiéndolo, que es mucho más fácil jugarlo que llegar de afuera. La verdad es un deporte bastante complicado, súper aprendible, nada fuera de lo común, pero bastante más complicado que un fútbol, por ejemplo, entonces se hace bastante más amplia la base de jugadores que aprenden desde chiquitos. El colegio hace las bases que los barrios no tienen, de repente para el fútbol, no en un baby fútbol, en un... Claro, un baby rugby capaz que es bastante más complicado de conseguir que un baby fútbol. Y también creo que el trabajo que hace la Unión es espectacular, la infraestructura que tenemos, el centro Charrua es un centro de primer nivel. El Charrua fue un cambio. Un cambio tremendo. Creo que ahí se empieza a dar el quiebre entre lo que es la unión de rugby vieja, por llamarla de alguna manera, y la nueva, y tenemos todo ahí. Tenemos de gimnasio a fisioterapeutas, comedor, cocina, vestuarios, la cancha... Además el rugby agarró un charrúa, que estuvo muy en la polémica, no lo tienen en eso, porque el fútbol había recibido un dinero en la década de los 90 y para remodelar el charrúa y quedó igual el charrúa y nunca se sabe qué pasó con el... Sí, bueno, cuando la Unión lo agarra estaba bastante venido a menos. Y por eso digo, lo que generó la Unión en el charrúa, en lo que lo convirtió hoy en día, es tremendo y es para aplaudir. Entonces creo que eso es lo que le da una buena base de mejora al rugby uruguayo. Y más allá de lo estructural y que de repente esa es la base para el desarrollo, desde el juego, por ejemplo, desde el desarrollo mismo del juego para después la competencia, ¿dónde ha estado la clave un poco para que Uruguay sea cada vez más competitivo a nivel internacional? Creo que en el compromiso que tenemos los jugadores con el desarrollo y con el mejorar tanto en individual como colectivamente, el rugbyista uruguayo es bastante sacrificado, sobre todo los que vienen haciendo un proceso 2015, los jugadores de 2015 y antes, lo hacían de forma profesional, pero a matar. Hay hasta una película en La Vuelta que un poco ilustra eso, ¿no? Sí, ilustra eso. Entrenaban como profesionales y eran amateurs, entonces creo que la ambición de mejorar y de ser alguien a nivel regional y mundial es lo que hace que el nivel del rugby uruguayo crezca. ¿Ese era también uno de los objetivos que tenían respecto al año pasado? Llegar a una final, ganarla, pero también mejorar a nivel individual. Sí, yo justo lo dije en una nota después del partido, teníamos como que dos objetivos bien claros. Este año a nivel de selección no tenemos nada tan importante como teníamos por ahí el año pasado, que era clasificarnos al mundial, entonces como que quedaba medio vacío, por decirlo de alguna manera, entonces no teníamos la presión de clasificar a nada este año, que generalmente se nos venía dando porque clasificábamos a última instancia el mundial. Entonces nos planteamos a nivel del primer semestre repetir lo del año pasado y por ahí ganarlo, que fue lo que se dio y la verdad fue un objetivo cumplido tremendo, pero a largo plazo y durante todo el año mejorar individualmente para el año que viene afrontar el mundial de la mejor manera. Y creo que antes de ganar el ASLAR, ya me acuerdo, lo pensé la noche anterior a la final, ese objetivo está cumplido, jugadores que se hicieron cargo de roles que por ahí no son tan fáciles, jugadores jóvenes que aparecieron y levantaron la mano y van a dar que hablar y pelear en un lugar para el mundial. Creo que es un equipo que creyó muchísimo en este primer semestre y que tiene todo para seguir desarrollándose de cara al 2023. El rugby tiene el tercer tiempo como uno de los valores esenciales, pero a nivel de Superliga Americana ese ojo señala que a nivel de Libertadores están perdiendo el tercer tiempo el rugby, ¿no? Se pica un poquito más a nivel de... Entre los colegios nos conocemos todos a nivel local. Sí, a nivel local. Bueno, justo en la Superliga no hubo tercer tiempo, ahora me decís, pero sí, es algo muy común en el rugby. Después del partido hacer un tercer tiempo y compartir una instancia, ya sea comer algo, tomar algo. Que no se empiece a picar, por favor, la Superliga Americana. No, y la realidad, yo qué sé, a nivel local nos conocemos todos, el rugby es muy chico, la realidad. Entonces, más allá de lo que pueda llevar a pasar dentro del partido, o sea, el LIS es buena onda, es un lindo ambiente y está muy bueno. Por ahí capaz que en la Superliga estaría bueno incorporarlo, capaz que al final del torneo... General un poco alguna cuestión. Al final del torneo, capaz, en Buenos Aires, pero está, es muy complicado porque a medida que los equipos van quedando eliminados, se van yendo a sus países, entonces, está más que un tema de logística, y qué más complicado. Tenemos que cerrar, Gunice, porque tenemos la OFI. Gracias por venir. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. El MVP de la Superliga Americana de Rugby, ¿esto vino con algún tipo de premiación, alguna medalla? Una copita, un reconocimiento. ¿Sí? ¿Y en dónde está? En mi casa, en mi casa guardada. ¿Cómo guardada? Vamos a ponerla, para que llegue la familia y diga, opa. En el estante del cuarto. Abrí la puerta de la casa y ahí está la copa. Gracias por venir. Gracias a ustedes.